¡Hola a todos! Bienvenidos a Mundo Aparti. Nuevo año, nuevos calendarios. En esta ocasión de diferentes tipos, como podéis ver aquí. En esta primera parte nos vamos a enfocar en los calendarios de escritorio. ¡Empecemos! Para este calendario necesitarás descargarte este archivo, que os dejaré abajo en la descripción del vídeo los enlaces. Necesitaremos regla, cúter, necesitaremos anillas, si es que lo queremos encuadernar, necesitaremos un trozo de cartulina y un plegador para poder hacer pliegues. Para comenzar, vamos a realizar marcas a un centímetro por debajo de la cuadrícula de nuestro calendario. Esto lo haremos cada dos meses, como veis aquí. Vamos a realizar esta marquita de un centímetro. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado de la hoja. De esta manera tendremos marcas equidistantes que luego cortaremos con el cúter. Luego simplemente unimos con la regla estas marcas y cortamos ya sea con el cúter o con las tijeras. Una vez que hemos igualado las hojas por abajo, vamos a hacer lo mismo por arriba. En este caso las he ordenado y he puesto un clip para luego con la regla cortar y dejar todas las hojitas del mismo tamaño. Una vez que ya tenemos claro por donde cortar, ponemos nuestra regla y realizamos un trazo limpio con nuestro cúter para cortar todo el exceso de papel. Una vez realizado esto, simplemente cortaríamos por la mitad para que nos queden todos los meses iguales. Yo he realizado una marca por el medio y ahora simplemente con el cúter corto ambas partes. De esta manera tendríamos todas nuestras hojas del mismo tamaño. Hacemos lo mismo con la otra hoja e igualamos todas con el cúter. Nuestras hojas quedarían de 9,5 cm x 10,5 cm aproximadamente. Y ahora simplemente ordenaríamos los meses para que luego los podamos tener bien a la hora de encuadernar. Para la base de nuestro calendario vamos a necesitar una cartulina de 25 centímetros de ancho por 11 centímetros de alto en la cual vamos a realizar pliegues a los 10 centímetros, a los 2,5 centímetros, nuevamente 2,5 centímetros y finalmente quedarán 10 centímetros y lo vamos a plegar de esta forma Una vez realizado esto nos daremos cuenta que nuestros meses van a quedar enmarcados en nuestra cartulina Así que ahora vamos a ver cómo hacer la encuadernación Para hacer la encuadernación yo he realizado un folio que he doblado por la mitad para poder hacer pruebas y ver cómo quedaría mejor mi encuadernación De esta manera pude descubrir que si utilizaba el margen propio que tiene la cinch me quedaba por un lado un espacio muy grande y por el otro lado el agujero un poco cortado por lo cual hice más pruebas En la siguiente prueba lo que hice fue dejar un margen de un cuarto de pulgada ya que era la regla que tenía por arriba y de esta manera comprobé que me quedaba mucho mejor los agujeros mucho más centrados y que necesitaba 8 agujeros así que por lo tanto el resto de agujeros los desactivé Una vez calculado la posición donde tenía que meter las hojas para que quedaran equidistantes me puse a taladrar todas las hojas más la base de mi calendario Corté 8 anillas para poder hacer mi calendario y lo pongo en esta parte de la cinch para poder empezar a armar mi calendario He colocado primero la base y luego he colocado todos los meses en orden partiendo por diciembre y terminando en enero por encima Corté 8 anillos a la base de mi calendario Corté 8 anillas para poder hacer mi calendario Corté 9 anillos por las hojas más la base de mi calendario Corté 10 anillos de la base de mi calendario Una vez ordenado el proyecto y estando completamente armado voy a proceder a aplastar la anilla para que de esta manera no se me salgan las hojas Como mis anillas son de 3 octavos de pulgada lo que hice fue poner lo que es la prensa también a 3 octavos de pulgada para que no me deforme la anilla Y ahora simplemente posiciono las anillas y presiono la palanca para hacer bajar la prensa Y hago esto hasta que todas las anillas estén completamente cerradas Veis que las hojas pasan muy fácilmente y además sería algo para adornar nuestro escritorio y además organizarnos Y si te gusta la originalidad también tienes este otro calendario de escritorio que tiene forma de dado Veis que aquí están todos los meses es un calendario a color y abajo en la descripción del vídeo te dejaré el enlace para que puedas descargarte la plantilla También te dejaré ya sea en esta parte del vídeo o en la descripción como se arma en otro vídeo donde te explico paso a paso Como lo cortamos, como lo plegamos y como lo pegamos Así que nada, ya tienes dos opciones para calendario de escritorio Nosotros nos veríamos en la segunda parte donde te muestro los calendarios de pared Así que nada, hasta entonces, un besito ¡Chao, chao!